Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cura. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miro en los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y es por eso que mi boca no dirá, el secreto de un pasado que perdí. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.